Unión dedicada a la gente de Santa Dime el sueño, yo lloré por ti ¿Quién me dejó de ti? 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 No te tienes miedo, no te tienes miedo Tú eres de la antigua y de la verdad desperfezca Desde la vaga, te morí Se moría, y se caía y nos bajó hasta que su locura se comenzaba a destruir, como buscaba destruir. ¡Suscríbete al canal!